En otro tema, artesanos del Estado Mexicano de Querétaro se reinventan para sortear la crisis económica del coronavirus. Ellos convirtieron sus tradicionales muñecas de trapo en catrinas para, con ellas, adornar los altares del Día de Muertos y llamar la atención de nuevos clientes. Víctor Silva tiene todos los detalles. Las manos de Marcelina pueden transformar la tela en un vestido de gala, los listones en flores y los hilos en coloridos ojos de muñecas catrinas. En Amealco, Querétaro, se encuentra el taller de Lucía y Marcelina, encargadas de preservar la tradición artesanal, de elaborar muñecas otomíes, un ícono de la cultura popular mexicana. Pues transmite el esfuerzo de nuestras comunidades, el trabajo de nuestra gente, de nuestros antepasados. Pero este reconocido arte se ha visto amenazado por la crisis que deja la pandemia. Pues nosotros no teníamos ni para comer cuando se cerró todo, ya no teníamos nada. ¿Cómo podrían mostrarlo, por favor? Por eso, han decidido darle un giro al negocio. Ahora ofrecen muñecas catrinas para adornar los altares de Día de Muertos. Y estas ya se pueden apreciar a la venta en las calles. Yo cada año pongo mi ofrenda de Día de Muertos y considero muy especial poner esta muñequita. Así estas artesanas otomíes se reinventan ante la crisis y al mismo tiempo engalaran la tradición de Día de Muertos con la magia de sus artesanías. En Ciudad de México, Víctor Silva, Noticias Telemundo.